Buenas tardes País Con cariño, mucho amor Sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si en mí encontraste felicidad Tal vez alguien más te tardará Como la flor, con tanto amor Me dices tú y se marchó Me marchó y yo sé perecer Pero ay, ay, cómo me duele Pero ay, cómo me duele Y las palmas a ver Ya van, amor Ya, ya Ya, ya Mucho cariño para todos, gracias Por todo el amor de siempre Si vieras como duele perder tu amor Con tu adiós te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar Porque te di todo el amor que pude dar Como la flor con tanto amor Me diste tú y se marchitó Me marchó y yo sé perder Pero ay, cómo me duele Pero ay, cómo me duele Pero ay, ay Cómo me duele En ley Esto sigue así Para todos y para todos Uruguay, Paraguay Chile, Perú Saludos grandes para ti Cholo Muchas gracias por siempre Por ocuparte de nosotros como realmente lo haces Gracias por este amor tan grande Un abrazo también Para José Luis Perruzzi Para los nuevos estudios del clan Para todos ellos muchas gracias Los chicos de Galicia también Les mandamos un saludo grande De parte de los Charro Llévanos 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 Los que fueras feliz Y mañana, mañana Ya será un día muy triste Porque el fuego de amor Que vivíamos tú y yo Ahora se ha despertado Ahora se ha despertado Llévanos Llévanos No, no, no No, no Esto se va Muchísimas gracias a todos Como siempre Con el corazón Sí Un aplauso para todos ustedes, gracias Esto va a continuar Así de esta manera Con las palmitas arriba Eh Cholo Que no queden dudas ¿eh? Somos los Charro Antes de la medianoche Nunca toma la última del día Dicen que esa es mala suerte no tienes con ¿qué pagar? Ante que amaneja Dicen que tiene que estar en gama No le gusta que lo miren cabizbajo al llegar Aunque no tenga dinero no se preocupa por ir a bailar Le llama Juan Le gusta poner música en la radio y le gusta bailar Se pone sus zapatos de charro pues le gusta brillar Se están en su casa corriendo como eso de las tres Pues quiere ver a sus amigos y gastar cero del mes Juan el cartero nunca trae dinero con que pagar Juan el cartero siempre es el primero para bailar Le llama Juan ¡Samos! ¡Mueva! 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 Me gusta poner música en la radio y le gusta bailar Se pone sus zapatos de charro pues le gusta brillar ¡Madre mía! ¡Madre mía! Se sale de su casa corriendo como eso de las tres Pues quiere ver a sus amigos y gastarse los del mes Juan el cartero siempre es Juan el cartero nunca trae dinero con que pagar Juan el cartero siempre es el primero para bailar Se llama Juan ¿Y como dice survo? Juan el cartero nunca trae dinero con que pagar Juan, Juan el cartero Nunca trae dinero Con que pagar Yo y el cartero Nunca trae dinero Con que pagar Y se fue Y esto sigue, sigue Para todos ustedes Muchísimas gracias por este amor tan grande El 2008 que han tenido junto a los charros Realmente queremos agradecerles Todo el apoyo condicional A todos los fanáticos Trece años, quince años Junto a los charros, así que Ojalá que esto sea para más adelante Con esto que dice así Un regalo del clásico para todos ustedes Y esto dice No sé, maestro, cuando quieran ¡Vamos! ¡Vamos!